Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a estar tratando de hacer el reto de las 100 preguntas en 5 minutos. En esta ocasión le pedí ayuda a mi madre, ella va a estar leyendo todas las preguntas. Algunas las seleccioné de mi Twitter, del hashtag que puse retoquery, si ustedes me ayudaron a poner algunas preguntitas por ahí. Entonces esperemos que si lo logremos voy a colocar en este lado el cronómetro, así que deseenme mucha, mucha, mucha suerte. Ya después si quieren saber un poquito más de esas preguntas y que si las conteste más a detalle me pueden poner en los comentarios y ya después hacemos unas preguntas y respuestas más detalladas sin tanta prisa y resolviendo todas sus dudas. Al final del video va a haber unos bloopers, así que no se los pierdan, los invito a que los vean y les voy a tener el video. Una, dos, tres, acción. ¿Cuál es tu meta más grande en la vida? Ser feliz. ¿Qué otra parte de México te gustaría visitar? Chihuahua. ¿Has pensado en dejar de streamear y dedicarte a lo que estudiaste? Sí, este, diseño industrial. Digo, perdón, diseño interiores. ¿Ver una película con los mejores momentos de tu pasado o ver solo una escena importante de tu futuro? El pasado. ¿Alguna vez te has arrepentido de ser streamer? No. ¿Podría hablar con los animales? Ah, poder, perdón. ¡No, me apagé! No, poder hablar con los animales. O poder hablar todos los idiomas del mundo. Todos los idiomas del mundo. ¿Te sigue siendo extraño que personas te pidan fotos? Sí. ¿Si te ofrecen un trabajo muy bueno, ¿dejarías los streams? Si es algo que me gusta hacer, sí. ¿Qué estarías haciendo justamente ahorita si no fueras streamer? Se iría trabajando en KIA. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer directos? La gente que conozco y que es muy divertido. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Una vez en la primaria cuando entré al salón se me levantó la falda por el clima prendido. ¿Cuáles son tus metas a futuro en Twitch, YouTube o fuera de internet? Pues crecer y darme a conocer más. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? Siempre dicen que soy muy presumida. ¿Cuál será tu estrategia para sobrevivir a un apocalipsis zombie? Esconderme. ¿Te verías haciendo streams si no estuvieras rodeada de una familia que se dedica a esto? No. ¿Te gusta la carrera que estudiaste? Sí. ¿Cuál es tu película favorita? Vitus. ¿Has pensado en irte a vivir sola? No. ¿Qué es lo que más te gusta de tu comunidad? Que son muy queries. Si pudieras cambiar algún factor o cosa de tu vida, ¿cuál sería? Empezar a hacer streams desde más antes. ¿Qué otra carrera te hubiera gustado o te gustaría estudiar? Medio, o sea, como que audiovisual. ¿Cuál consideras que ha sido tu mejor etapa hasta la fecha? Ahorita. ¿Qué es lo que cambiarías de Twitch? Siempre aparecer en la página principal. ¿Por qué la idea de hacer directos? Porque mi hermana hace streams también. ¿Sinceramente eres feliz? Sí, muy feliz. ¿Es quita o el ote en vaso? El ote en vaso. ¿Del que pico y el que no pica? Del que pica. ¿Extraña la universidad? Extraño más la secundaria. ¿Cómo es tu relación con tu hermana? Muy buena. ¿Cómo te sientes cuando tus viewers te dicen que los ayudas a olvidar sus problemas y los haces pasar un buen tiempo? Muy feliz, me gusta mucho. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Los ojos. ¿Si te pusieras un tatuaje, ¿de qué sería? Un castillo de Disney. ¿Qué es lo más asqueroso que has tocado, que has probado y que has visto? Tocado y visto un cucaracho y probado un chapulín. ¿Leer o dibujar? Leer. ¿Si fueras hombre qué sería lo primero que hiciera? Hacer pipí parado. ¡No puedo contestar, Abelardo! ¿Qué sientes cuando te mandamos mensajes muy bonitos y hermosos? Muy bonito y hermoso. ¿Tu hermana y tú se han llegado a pelear a golpe? No. ¿Has puesto el cuerno? No. ¿Ir al cine o ver pelis en casa? Pelis en casa. ¿Navidad o Halloween? Halloween. ¿Qué personaje famoso quisieras ser? Kylie Jenner. ¿Cuál es tu artista favorito? Justin Bieber. ¿Faís que te gustaría conocer? Corea. ¿Por qué el Blitz en tu nombre? Por Disney Blitz el juego. ¿Te han confundido con Ari por la calle o cuando te piden fotos? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Papas a la francesa y tacos. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Alguna vez has pensado mudarte a otro estado? Y si sí, ¿cuál sería? No. Me gusta Monterrey. ¿Alguna vez te han rechazado? Sí. ¿Si has llegado a los 30, 40, no encuentras el amor, te casarías por dinero? No lo sé, Rick. No. ¿Viverías en otro país? Sí, en Estados Unidos. ¿Película favorita de Disney? Coco. ¿Cuál sería tu serie fab? Gossip Girl. ¿Alguna vez tú y Ari se pelearon por ropa? Sí. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿A ti te gusta el arroz con leche? No. ¿Te quieres casar? Sí. ¿Qué le podrías decir a tu yo pequeña si tuvieras la oportunidad? Vas a ser streamer. ¿Planes a un mega regalo con tus padres? Te gustaría regalar una casa. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Cuál es tu animal favorito? El perro. ¿Cuál es tu trago favorito? Paloma. ¿Cuál crees que es tu mejor día del año? Halloween. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Qué te gustaría si tuvieras mucho dinero? ¿En qué gastarías? En ropa, en una casa. Si pudieras describir el amor en una palabra, ¿cuál sería? Mágico. ¿Quién te inspira a ser mejor? Mis papás. ¿Tú olor favorito? Vainilla. ¿Cuál es tu más grande inseguridad? Mi cuerpo. ¿Te ha salvado la vida de alguien? No. ¿Has salvado la vida de alguien? ¿Qué cosa te puede mantener despierta en la noche? Instagram. ¿El deporte que podrías practicar toda tu vida? Básquet. ¿Describirás la relación de tu mamá? Mejor amiga. ¿Cómo definirías tu humor? Sarcástico. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad? ¡Ya me voy a perder! Lealtad. ¿Qué super poder tendrías? Teletransporte. ¿Qué es la locura más grande que has hecho? Pues dejar de trabajar para ser streamer. ¿Le temes a la muerte? No. ¿El poste por qué vale la pena engordar? Nieve de cookies and cream. ¿Una palabra que describa tu corazón? Ya perdí, son tristes. Grande. Tengo que... ¡Ay, estoy triste! ¡Lo arruinó Abelardo! ¡Dije! Mi papá arruina mi video. Se va a llevar. No te creas. Una palabra que describa tu corazón. Grande. ¿Cuál es el rol en tu grupo de amigos? La mandona. ¿Qué es lo mejor que te han dejado tus padres? Los valores. ¿Te gustaría ser famoso? Sí. ¿Cuál es tu mayor fobia? ¿Tripofobia? ¿Cuál es tu instrumento musical favorito? ¿Piano? ¿A qué te dedicarías si no necesitaras dinero a comprar ropa y a viajar? ¿Qué te pone furioso? ¿La injusticia? ¿Cómo prefieres morir dormido? ¿Qué único objeto salvarías si tu casa estuviera incendiándose mi celular? ¿Qué idioma te gusta más? ¿Inglés? ¿Te has roto alguna vez de corazón? Sí. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Estación de baño favorito de otoño? ¿Qué es en el amor a primera vista? No. ¿Ciudad o campo? ¿Ciudad? ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? ¿Lo ahorrarías? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Mis papás? ¿Cuántos hijos quisieras tener? ¿Tres? Código en la tienda de Fortnite. ¡I'm a blue! Creo que era más rápida. Creo que no debí haber invitado a mi mamá, perdón. A ver, a ver, ¿te lo hago a ti? Pero con esas mismas preguntas. Solamente para ver si tú lo logras. A ver. Vamos a preguntarle a estas son normalonas. ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? ¿Te has besado con más de una persona el mismo día? Pero nos podemos besar entre ellos. ¿Has mandado nudes? No. Después las que suben al internet. Su amor platónico en Chabel. Ay, qué malo. No estoy tan rux. Sí estoy rux, pero no tanto. Chau, ¿qué nudes? ¿Cómo se llama? Disney. Pixar, no. Pero si sabes que es Pixar. Pixar sí, Disney son los mismos, bro. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Qué te dije, niño? No, pero es porque Pixar es... ¿Dinero o Pixar? ¿Dinero o tus hijas, what a qué? A ver, ¿quién está haciendo esa pregunta? Ah, qué súper goku con mis hijas, bro. La misma, bro. Ya me voy porque ya me están haciendo muy feliz. Ponen pregunta bien pendeja. Este, Goku o Vegeta. ¿Y ni sabe quiénes son? Vegeta. Z-T-Z. ¡Bru-4! Amigos, sí quiero agradecer a los chicos de mi comunidad de la Querizambi que me mandaron este regalito muy padre, que es una Amablitz en pop. Aquí la pueden ver más o menos. Aquí les voy a poner una fotito del outfit de este pop para que lo vean. Muchas, muchas gracias a todos. Los quiero mucho. Un besote gratis. 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 ¡Gracias!